Saludamos al Presidente de la Comisión Saludamos 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 ¡Venimos a tu presión! ¡Venimos a tu presión! Secretarios, presidente municipal, diputados para la... ¡Venimos a tu presión! ¡Jóvenes, alumnos! ¡Vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio! ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabréis cumplir vuestra propuesta.